Las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron en horas de la mañana en el campo de Parada Marte una jornada de oración, la cual estuvo a cargo del Ministerio Católico Maná. El padre Javier Martínez, capellán de esta institución castrense, explica el principal objetivo de dicha actividad. Fortalecer la parte espiritual es importante para, frente a los momentos de conflicto y aquellos momentos complejos, poder tomar las mejores decisiones, iluminados por Dios y sobre todo con una conciencia clara del bien que deben hacer. Esta jornada se pretende realizar una vez al mes, con el fin de fomentar los valores en la familia y en la sociedad. Así lo reitera Ramón Macoto, subjefe del Estado Mayor Conjunto. Sí, para nosotros es sumamente importante. Primero, tenemos nosotros que a través de estas actividades de la jornada de oración estamos a lo interno de la institución y también en querer extenderlo al pueblo hondureño es el fomento de los principios y valores, en segundo lugar el fortalecimiento de la fe y en tercer lugar lo que es la consolidación de la familia. Para Alex Herrera, coordinador del Ministerio Maná, es de suma alegría saber que a través de la música pudieron avivar este momento de espiritualidad con los miembros de esta institución que muchas veces son señalados. Creo que también es algo muy especial, sobre todo porque ellos también necesitan la inspiración del Espíritu Santo, también necesitan la fuerza del Espíritu Santo para poder emprender su misión específica que la patria les ha encomendado y si lo hacen con Dios, como decía Nadia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además de participar en los momentos de animación y escuchar el mensaje de Dios a través de la predicadora católica Nadia Girón, algunos integrantes de las Fuerzas Armadas se acercaron al sacramento de la penitencia. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos.